Te mentiría si te digo que no puedo Que si me dejas Si me dejas voy a sobrevivir Te mentiría Y ahí puede amor nadie se muere Que el dolor pasa y se acorruca dentro de mí Te extrañaría por las tardes si me acuerdo Pues no es muy bueno la cabeza atormentar Es más bonito emocionarme En una foto fue de frente y se había fallado Te mentiría si te digo que no puedo Que si me dejas voy a sobrevivir Te mentiría si te digo que no puedo Que si me dejas voy a sobrevivir Te mentiría si te digo que no puedo Ando escribiendo tu memoria sin callar Te mentiría De manera que yo me escuché A tu mirada tú sabrás tule a tu voz Te mentiría si te digo que no puedo Que ando disfrutando la tensión ¡Oh, pensante ayer! ¡Eh, te equivoque! ¡Eh, pech, pech! ¡Eh, pech, pech! Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay.